A 9 minutos de las 9 de la mañana. Tramos final del reporte matinal. Sí, señor. Lindo día realmente. La temperatura agradable, 24 grados. Hoy en Montevideo, Uruguay, concluye, digamos, una importante reunión técnica tema hidrovía, tema peaje sobre todo. Raúl Valdés, del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, ¿qué esperamos que ocurra o que se dé como resultado esta reunión? Ok, quiero aclarar que la reunión especial fue el día de ayer y ya tenemos las primeras conclusiones. Sí. Fue una reunión técnica, básicamente, en la cual diferentes técnicos de instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, Uruguay, se sentaron o se reunieron para revisar las condiciones de navegabilidad. Esto se da en el marco del intento de una resolución directa de esto sin llegar a un arbitraje internacional, digamos, pero también es importante aclarar de que el Paraguay en ningún momento renuncia o cambia su parecer y su postura que está, digamos, oficializada en las actas de las reuniones anteriores. O sea, nosotros mantenemos una postura de que este pedaje es ilegal, es arbitrario y no cuenta con una contraprestación de servicio suficiente como para justificarlo. Lo que está ocurriendo en este momento es que se suspendieron las interdicciones o las prohibiciones de navegar, con lo cual también muestran que la contraparte tiene interés en solucionar esto y se dan las condiciones como para tratar de hablar de lo que se debería haber hablado desde el primer momento antes de hablar de un pedazo, que es justamente el alcance técnico de las dificultades y todos los desafíos que tenemos en la heroía y posteriormente como consecuencia de las inversiones bien hechas hablar del financiamiento. Pero bueno, estamos haciendo las cosas de atrás para adelante, ¿verdad? De cualquier manera, creo que es una situación que la vemos con buenos ojos entendiendo de que no se agravó la tensión que veníamos pasando en los últimos meses, no hubo más interdicciones, no hubo más prohibiciones de navegación, con lo cual el riesgo de suspender o de disrupción de algún servicio de transporte es mínimo. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué se espera que ocurra, digamos? Porque el peaje sigue latente, más allá de que no se están reteniendo embarcaciones. Sí, el peaje sigue vigente, la resolución no fue suspendida. Entendemos que en la práctica estamos en un estatus quo en el cual Argentina viene emitiendo alguna factura. Los armadores que venían pagando, muchos de ellos dejaron de pagar. Los que no venían pagando, mucho menos lo van a pagar ahora. Entonces, ante esa situación, ante la no exigibilidad y judicialización del Estado pendiente, entonces nosotros entendemos que esta es una medida que se puede interpretar como una suspensión temporal. Ahora, también es importante aclarar que el peaje efectivamente no está suspendido y, por otro lado, también todos los procesos y procedimientos que están llevándonos a una resolución de controversias sometida a un tribunal arbitral también sigue en su proceso. O sea, ¿se va a llegar a ese arbitraje? Si no se soluciona en este ámbito técnico, se va a llegar al arbitraje inminentemente. El Paraguay sigue caminando por esas sendas, todo lo que fue anunciado anteriormente sigue en su proceso, sigue en su plazo. Por eso, estamos en esta, digamos, en esta pregua, ¿cómo para tratar de solucionar esto desde el punto de vista técnico y no tener que llegar a eso que no es bueno para nadie? Claro. Ahora, Raúl, para ilustrar un poquito también a los televidentes. Un remolcador, una embarcación, ¿cuántas barcazas, por lo general, suele llevar, suele arrastrar? ¿Y cómo se determina ese costo del peaje? ¿En base al volumen, la carga? ¿Qué otros elementos inciden? Sí. Para dar algunas definiciones, una barcaza es una unidad de bodega sin sistema de autopropulsión y sin tripulación. Un convoy está compuesto en general entre 20 y 30 barcazas unidas entre sí, que están siendo traccionadas, digámosle, por un remolcador de empuje, que son las máquinas que tienen a las tripulaciones a bordo. Todo ese convoy, cada vez que pasa por Argentina, por ese tramo, tanto de basada como de subida, o sea, de ida y de vuelta, con o sin carga, tiene que pagar aproximadamente 40 mil dólares por todo el trayecto. Esas son 40 mil dólares por el viaje. Y eso se tiene que prorratear en función a la carga que esté transportando, dependiendo del calado de las barcazas, dependiendo de un montón de factores operacionales. Y eso es lo que se traslada al peaje. Recordemos que la tarifa está basada en el tonelaje de registro neto, que es una unidad de medida de las embarcaciones, y eso es lo que se multiplica por 1.47 dólares por tonelada de registro neto, y eso es lo que se transfiere a la carga. Entonces, es un cálculo que tiene muchas variables, pero finalmente termina pagando el cargador, el importador o el exportador. Por supuesto, se traslada a eso. Por último, lo de hoy, digamos, ¿qué hora se conocería alguna determinación ya en cuanto al aspecto técnico y de no llegar a un acuerdo? ¿Esto pasaría a instancia de la cancillería de ambos países, verdad? No, ya fue... Argentina presentó la información, nadie se mal. Se definió que la fecha de la próxima reunión técnica sería el 31 de octubre, ya posterior a las elecciones en Argentina, también que no es un tema menor, y de ahí finalmente se tiene que llegar a tratar de una conclusión en función al aspecto técnico, verdad. Nosotros aún no estamos conformes con las justificaciones de la Argentina, entendemos que los servicios que están siendo prestados de la manera en que están siendo prestados en estos momentos no se trasladan a un beneficio. Entonces, hay varios temas técnicos que se deben abordar todavía a partir de aquí. Correcto. Gracias por el reporte, por el recuento de esta situación, que, bueno, sigue siendo un tema a resolverse. Hasta la próxima, Raúl. Igualmente, a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego, Raúl Valdés, del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Temos temas hidrovías, temas peajes. Señora Amalia Cotilio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? Muy buen día.